¿Qué implicó articular al menos dos o tres planos de nuestro quehacer? Por una parte, recoger lo que era la experiencia del PEC en términos de los procesos de formación que había desarrollado, la experiencia acumulada que había desarrollado en ese ámbito, dando un salto cualitativo que integrara un área de estudios que era un componente fundamental y que podía dar un cambio sustantivo a lo que se venía realizando. Articular ello, que es el segundo elemento, con el Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad, que en ese momento también se estaba trabajando. Y el cuarto elemento que tuvimos que también articular ahí, que también era sustantivo, era nuestra vinculación con la política pública. Estamos hablando de un contexto en que estaba en plena discusión la desmunicipalización, la construcción de una carrera docente y que por lo tanto ponía en la conversación nuevamente la revitalización de la educación pública y la valoración o revaloración de los docentes, las docentes, directivos, directivas también, pero particularmente del rol docente en la generación de aprendizajes de calidad. ¡Gracias!